El pasaje bíblico de hoy Galatas capítulo 5, versículo 19 al 21 Y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy continuaremos hablando de las sobras de la carne. El pasaje bíblico de hoy nos dice que los que cometen tales sobras no heredarán el reino de Dios, es decir, no serán salvos. Por eso, aún se afirma que cree en Dios y en el Señor, pero continúa practicando las sobras de la carne, eso mostrará que no tiene fe y, por ende, no será salvo. Si en verdad cree que el Señor murió en la cruz por sus pecados, no continuará pecando. Si bien no podrá despojarse de todo pecado en forma inmediata, si realmente tiene fe en el Señor, definitivamente se esforzará por hacerlo lo más rápidamente posible. Espero que, a través de este mensaje, logre desechar toda obra de la carne y extirpe de su corazón toda raíz de maldad. Es mi deseo que lleguen a ser hijos puros y santos de Dios, para que así vivan una vida bendecida y reciban todo lo que pidan. Hermanos y hermanas en Cristo, Hoy hablaremos de la herejía, la envidia, las borracheras y las orgías o la vida desenfrenada. En primer lugar, herejía es un grupo de personas que aparentan ser cristianos, pero que, en realidad, no lo son. Actualmente, las mayores sectas heréticas son la Iglesia Unida, los Testigos de Jehová, los mormones, que se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre muchas otras. Ahora bien, es muy importante conocer de esos grupos disidentes del cristianismo. Claman creer en Dios e imitan la liturgia de la iglesia cristiana. Por eso, algunos creyentes son engañados. Sin embargo, no importa lo similar de sus doctrinas o formas cúlticas. De hecho, esas creencias no lo guiarán a la salvación. En Gálatas, capítulo 1, versículo 8, leemos, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, esas doctrinas heréticas representan otro evangelio distinto y opuesto al verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y los que lo aceptan y lo profesan, con toda seguridad irán por la senda de la muerte eterna en el infierno. Por eso, Tito, capítulo 3, versículo 10, menciona, Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Este versículo nos dice que, para que no seamos engañados, no debemos ni siquiera estar cerca de aquellos que fomentan la división dentro de la iglesia. Por cierto, si condena a una iglesia como herética, a pesar que no lo sea, eso también será un gran pecado. Igualmente, estará oponiéndose a Dios si critica a una congregación donde se manifiestan milagros y señales poderosas del Espíritu Santo o a un pastor que revela el poder de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo y ese pecado no les será perdonado. Hoy en día, muchos condenan a otros solo porque opinan en forma diferente, sin conocer el significado correcto de herejía. Espero que, al escuchar este mensaje, entiendan claramente el significado de herejía para que no se dejen engañar ni condenen a otros injustamente y se encuentren oponiéndose a Dios. Por favor, no escuche a aquellos que, sin saber exactamente lo que es herejía ni apostasía, dicen que alguna iglesia o algún pastor es apóstata o herético. No los escuche. Ahora bien, vayamos primero a la definición bíblica de herejía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, el Señor derramó su sangre para comprarnos. El pasaje dice, Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por tanto, herejía es negar a Jesucristo como el único Salvador. Repito, herejía es negar al Señor Jesucristo, quien nos compró a precio de su sangre. Es decir, es negar a Jesucristo como el Mesías Salvador. Algunos grupos heréticos afirman que Jesús no es el Hijo de Dios. Otros dicen que el Señor Jesús no pudo ser el Salvador porque murió en la cruz, y por eso no llegó a cumplir su ministerio por completo, y que, por lo tanto, es necesario que haya otro Salvador. Y luego afirman con el mayor desparpajo que el fundador de su grupo secta es el Salvador o es Dios. Particularmente, a mí me es bastante difícil entender a aquellos que se dejan engañar por esas patrañas y por esos pseudo-gurúes. Si alguien afirma que es Dios Todopoderoso, que lo pruebe, que cree algo de la nada. No obstante, esos charlatanes estafadores no pueden hacerlo, pero muchos les creen. Después se enteran que han muerto a causa de alguna enfermedad. Y lo más patético es que algunos de sus seguidores esperan que resucite. Repito, me es bastante difícil entender a aquellos que son engañados de esa manera. Hermanos, si todos comprendieran correctamente el mensaje de la cruz, no habría razón alguna para que lo engañaran. Este libro ha sido traducido a muchos idiomas y se está difundiendo en todo el mundo. Infinidad de personas ya lo han leído. Por ejemplo, ustedes ya saben las cuatro condiciones para llegar a ser el Salvador, y por qué solo el Señor Jesús cumple con esas cuatro condiciones. A ver, repasémoslas. Primero, el Salvador debía ser un hombre. Solo un ser humano podía redimir de sus pecados a otro ser humano. Por eso, el Señor Jesús, quien es Dios mismo, tuvo que venir a esta tierra en cuerpo físico. Si sabe esto, no será engañado si alguien le dice que el Señor Jesús no es Dios porque vino como hombre. Por el contrario, usted mismo podrá explicarle claramente por qué el Señor tuvo que venir como hombre a esta tierra a pesar de ser el Hijo de Dios. Segundo, el Salvador no debía tener pecado original. Todos los hombres han heredado el pecado original de sus padres. Sin embargo, el Señor Jesús no tuvo pecado original porque fue concebido por el Espíritu Santo. No fue concebido por la unión del espermatozoide de un hombre con el óvulo de una mujer, sino por el Espíritu Santo. Por eso, está calificado para perdonar a los pecadores de sus pecados. Tercero, el Salvador debía tener poder espiritual. Solo el Señor Jesús tiene poder para salvar a toda la humanidad porque no tuvo pecado original ni cometió ningún pecado personal. Desde el momento en que nació y hasta que fue crucificado, no cometió pecado alguno. Solo vivió por la ley de Dios. ¿De ahí qué? Tiene poder para redimir a otros. Si sabe esto, no podrá ser engañado si alguien le dice que hay otro Salvador aparte del Señor Jesús. Por eso, la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hermanos, somos salvos solo a través del Señor Jesucristo. No obstante, hoy en día muchas religiones comprometen sus principios. Algunos afirman que hay salvación en otra religión. Sin embargo, nunca se deje engañar por esas mentiras. Cuarto, el Salvador debe tener amor. Solo así, el Salvador podría soportar el sufrimiento de la cruz y morir por los pecadores. Según la ley espiritual que dicta que la paga del pecado es muerte, todos los pecadores tendrían que morir. No obstante, el Señor Jesús murió en la cruz con amor para pagar el precio por cada uno de nosotros y comprar así nuestras vidas a precio de su preciosa sangre. De esa manera se convirtió en nuestro Salvador. Por eso, al morir y resucitar, cumplió en forma completa la providencia de la salvación. Los que dicen que creen en Dios pero niegan al Señor Jesucristo como Salvador son mentirosos y falsos profetas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, menciona ¿Quién es el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, todo aquel que niega a Jesucristo es mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3, agrega En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una pregunta, hermanos. ¿Creen que el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino a esta tierra en carne? Todo espíritu que lo acepta pertenece a Dios y no al diablo. Si no lo cree, es del Anticristo. Si lo acepta, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el Espíritu del Anticristo. Ya hemos hablado del Anticristo varias veces. Ahora, podrán distinguir correctamente quién es del Anticristo. Finaliza el versículo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, si graba estas palabras en su mente, podrá darse cuenta de todo tipo de engaño. Espero que entienda claramente la palabra de verdad y esté despierto por el Espíritu Santo para que pueda discernir todo con la verdad. Hay muchos que condenan a otros como herejes sin ni siquiera saber por qué Jesucristo es el único Salvador. Yo he compartido en diversos países del mundo este mensaje. ¿Por qué solo el Señor Jesús es nuestro Salvador? Y muchos pastores han quedado totalmente asombrados. Se preguntan por qué no habían entendido antes esta revelación, a pesar que está en la Biblia. Y afirman que este es el verdadero Evangelio, la palabra pura de Dios. Sin embargo, otros juzgan. No obstante, cuando predico estos mensajes, muchos abren su entendimiento, se arrepienten y se convierten al cristianismo. Y muchos pastores lloran de emoción. Si tiene este conocimiento, no será engañado por enseñanzas heréticas y no se desviará a derecha ni a izquierda por ninguna circunstancia. A continuación, hablemos de la envidia. La envidia es actuar con maldad hacia otro por desear algo que no se posee. Cuando hablo de inmoralidad o desenfreno, digo que la mayoría de esos deseos impuros se originan cuando se incentiva el sentimiento corrosivo de la envidia. Hay muchos ejemplos de esto en la historia de Corea. Por ejemplo, las mujeres en el palacio del rey tenían celos de la reina y de las concubinas. Por eso, maltrataban a los príncipes recién nacidos, conspiraban contra la reina y contra otras concubinas, etc. Incluso llegaron a usar conjuros y brujerías. Esparcieron calumnias y rumores de otras damas en palacio que odiaban. Este tipo de cosas sucedieron en esa época. Si un ministro destacaba y recibía el favor del rey, pronto era objeto de celos. Otros funcionarios de palacio tramaban intrigas a fin de hacerlo renunciar o matarlo. Sea que fueran ministros o tuvieran otro cargo, la mayoría eran exiliados o ejecutados. Solo después de algún tiempo se descubría su inocencia y que habían sido injustamente acusados. Esto ha sucedido y actualmente tristemente sucede en todo el mundo. Incluso en los primeros años de la historia de Corea, desde la dinastía Chosun hasta el último rey, ha habido envidia y celos entre las mujeres en palacio. Que yo sepa, no ha habido un solo rey que no tuviera problemas debido a las mujeres de palacio. Incluso se dieron conflictos entre la madre del rey y su esposa, es decir, entre la suegra y la nuera. Hubo un caso muy conocido. Solo porque accidentalmente la reina le rasguñó con su uña el rostro al rey, fue expulsada del palacio y finalmente fue sentenciada a muerte por una falsa acusación. Por eso su hijo se convirtió en un tirano y mató a mucha gente. En la historia de China hubo un terrible suceso provocado por la envidia. Resulta que el emperador amaba más a su concubina y a su hijo que a la reina y al príncipe heredero. Por eso la reina incubó celos y maldad en su mente y corazón. Esperó a que el emperador muriera para vengarse de la concubina y de su hijo. Cuando el emperador finalmente murió y su hijo se convirtió en emperador, la reina arrestó a la concubina, le cortó las extremidades y la lengua. Pero no la mató porque en su pervertido sentido de venganza quería ser aún más cruel. Dejó que la concubina viviera y la arrojó a un chiquero o porqueriza. La trató como un cerdo, alimentándola solo lo suficiente para que pudiera sobrevivir. Luego se la mostró con mucho orgullo a su hijo, el nuevo emperador. Sin embargo, el emperador estaba tan sorprendido y triste que trató por todos los medios de salvar a su medio hermano, el hijo de la concubina. Hizo que todo el tiempo estuviera a su lado, incluso cuando cenaba o dormía. No obstante, la reina siempre buscaba una oportunidad para acabar con el hijo de la concubina. Y cuando el emperador se ausentó por un corto tiempo, mató al hijo de la concubina. Para aquellos que tienen una buena conciencia, esos hechos y actos son detestables y hasta repulsivos. Sin embargo, si tiene envidia, podrá hacer cosas que ni siquiera harían los animales. El problema es que este tipo de envidia proviene de la misma raíz que los celos. Hermano, si tiene la mínima huella de celos y envidia, le pido ahora mismo que de inmediato se despoje por completo de ese lastre. A continuación, veamos la embriaguez. Si alguien se emborracha, no podrá controlarse y no se dará cuenta de lo que hace. No tendrá dominio propio, sino que dará rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Hará cosas extrañas, gritará o se peleará. Orinará en la calle, sin importar si hay mujeres alrededor. Dormirá en cualquier lugar, en los bancos de los parques, en cualquier banca que encuentre, en fin. A veces dirá y hará cosas que luego se avergonzará de haberlas dicho o hecho. Como estará ebrio, discutirá y se peleará con otros y tendrá malos pensamientos y malos sentimientos. He leído que en el Talmud, que es un libro, una obra que recoge discusiones y principios o tradiciones de los rabinos judíos, se menciona algo que me ha llamado mucho la atención. Y dice, si Satanás está demasiado ocupado como para venir a los hombres, en su lugar envía el alcohol. Hermanos, como saben, en Israel el agua es muy escasa. Por eso beben vino que lo hacen sin fermentar, es decir, sin alcohol. No es para emborracharse, sino que lo hacen como bebida para calmar la sed. Y esto sucede en otros países. Un claro ejemplo es Alemania. En Alemania el agua tiene principalmente compuestos de calcio, por lo que no es recomendable beberla. Por eso la cerveza es muy famosa en Alemania. Y no solo en esa nación, sino a nivel mundial. Y en Alemania la beben en lugar del agua. No es para emborracharse, sino, repito, para calmar la sed. Como decía, para los israelitas, el jugo de la uva o de la vid era como tomar agua. El pueblo de Israel bebía vino, pero eso no significaba que Dios les permitía emborracharse. Proverbios capítulo 23, versículo 31 dice, No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. En otras palabras, ni siquiera mire la copa de vino, ni en cómo burbujea, ni en lo suave que se desliza. Yo, por mi parte, aborrezco el licor. Bueno, la pequeña copa con el jugo de la uva que se distribuye en la cena del Señor, la acepto con agrado y reverencia. Pero cuando algunos hermanos de la iglesia o algún otro pastor de otra congregación me obsequian jugo de uva, diciendo que es bueno para mi salud, no lo bebo. La oficina de la secretaría se encarga de eso. Incluso si me lo envían a mi residencia, no lo pruebo. Resulta demasiado fuerte para mí. Ahora bien, no estoy diciendo que es pecado beber ese jugo de la uva u otro jugo, pero para mí es demasiado fuerte. Incluso en los restaurantes ni siquiera bebo gaseosa. Generalmente la mezclo con otra bebida más suave y bebo solamente un sorbo. No puedo ni siquiera terminar un vaso. Como les decía, Dios nos dice que cortemos desde el principio con todo tipo de licor para que no seamos tentados. En Levítico, capítulo 10, versículo 9, leemos lo siguiente. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Hermano, el pueblo de Israel vivía en el desierto en un clima bastante árido y debido al calor podían beber ese jugo de la vid para calmar la sed. Sin embargo, cuando entraban en el tabernáculo, les estaba prohibido porque de otra manera morían. Dios era y actualmente es muy estricto al respecto. Ese es un estatuto para siempre por generaciones. Además, en Números, capítulo 6 o en Proverbios, el capítulo 31, versículo 4, Dios prohíbe estrictamente a los reyes, gobernantes o sacerdotes beber vino o sidra. Aquellos que tienen buena conciencia se darán cuenta que no es correcto emborracharse. Incluso los no cristianos no se embriagan por respeto a los demás y menos aún si tienen una reunión con alguien de mayor jerarquía o rango. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos cuidar nuestro comportamiento ante Dios y ante los hombres? Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Además, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y somos templo del mismo Espíritu Santo. Por eso, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, sentirá en su corazón y conciencia que no es correcto emborracharse. Antes de aceptar al Señor Jesucristo, pasaba mis días bebiendo. Finalmente, me volví alcohólico. Muchos dicen que pueden dejar de beber, pero no pueden dejar de fumar. Sin embargo, yo decía que no podía dejar de beber alcohol, aunque podía dejar cualquier otra cosa. Bebía todos los días, incluso cuando estaba comiendo. Por eso, repito, me volví alcohólico. Sin alcohol no podía soportar los dolores de las enfermedades que padecía, ni la desesperación y tristeza que invadía mi corazón. Pero, después de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, cuando iba a la iglesia, no bebía ni fumaba, a pesar que nadie me lo había enseñado. No bebía ni fumaba, incluso, sin saber que eso era malo. Sin que alguien me lo dijera, ya sentía en mi conciencia que no podía ir a la iglesia si bebía licor. No bebía ni fumaba durante todo ese día. Solo después de regresar de la iglesia, luego del servicio de la tarde, bebía y fumaba. En esa época, no sabía la palabra de Dios. No era cristiano. Bien, volviendo al mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 18, menciona. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tal cual, dice este versículo, espero que siempre esté lleno del vino nuevo del Espíritu Santo y que viva una correcta vida de fe y con fe. La última obra de la carne que veremos son las orgías o la vida desenfrenada. Según el diccionario, orgía es una fiesta desenfrenada donde se come, se bebe y se mantiene en relaciones sexuales inmoderadamente. En este mundo, hay quienes se entregan por completo a la satisfacción de sus bajas pasiones y deseos de lujuria y lascivia, y luego no pueden salir de ese círculo de perversión. Algunas hermanas de nuestra iglesia pertenecen a la Asociación Luz y Sal, que es un grupo misionero conformado por aquellos que laboran en grandes almacenes y negocios de distribución, en restaurantes, etc., que terminan su jornada de trabajo en horas de la noche. Luego de salir de sus centros de trabajo, solían ir a clubs nocturnos. Se emborrachaban y bailaban hasta la madrugada. Eso es lo que solían hacer antes. Ahora, por supuesto, ya no lo hacen. Y luego, al día siguiente, por la mala noche, no podían trabajar bien. Otro ejemplo de vida disipada es la ludopatía o la adicción al juego. Si un padre de familia es adicto al juego, toda la familia sufrirá. Cuando era niño, vi algo parecido. En el campo, después de cosechar los campos de cultivo de un año o luego de recibir su salario, los campesinos se reunían para apostar en un juego parecido al dominó. Ahora bien, algunos de ellos no jugaban por mera diversión, sino que llegaban a apostar el salario de todo el año. No sé si hasta ahora se hace lo mismo. Sin embargo, antes se contrataba a los jornaleros por un año. Algunas familias ricas y bien acomodadas tenían sus propios trabajadores. Por el salario anual, los labradores recibían de 5 a 10 sacos grandes de arroz. Si la cosecha o el campo era grande, recibían mínimo 9 sacos de arroz. Se trabajaba duro por un año. Día y noche, después de un año de labor, en otoño, en diciembre o en enero a Mastartar, recibían esos jornaleros su salario anual. Pero muchos de ellos perdían todo lo que habían ganado en ese juego. Se imaginan, qué locura, ¿verdad? Trabajaban muy duro durante todo un año y después de recibir el salario, en vez de ahorrarlo, lo perdían jugando. Y nuevamente debían de trabajar por otro año y hacían lo mismo nuevamente. Y no eran pocos los que vivían así. A veces perdían su casa y todos sus bienes. Algunos de ellos incluso vendían a su propia familia para jugar. A veces dejaban a sus esposas como garantía de la apuesta. Se imaginan. Daban los documentos de propiedad de su casa o de sus campos o arrozales para continuar jugando. Tal era la adicción al juego que algunos de ellos se cortaban los dedos para dejar de apostar y de jugar. No obstante, había quienes no podían dejar ese vicio y llegaban al extremo de cortarse toda la mano. Incluso he escuchado que algunos de ellos todavía jugaban después de eso. Qué difícil debe de ser dejar ese vicio. Pero hoy en día hay quienes se entregan a una vida desenfrenada dilapidando todo su dinero. Hace poco escuché que una emisora dijo que yo iba a los casinos a jugar. ¡Qué ridículo! Nuestros hermanos ni siquiera tocan las cartas o naipes. ¿Por qué y para qué entonces yo apostaría? ¿Acaso tengo codicia por el dinero? ¿Por qué esas emisoras transmiten mentiras? No entiendo. Hay quienes gastan miles o decenas de miles de dólares en ropa, carteras y accesorios de marca. Los compran con tarjetas de crédito y luego no pueden pagar. Hay algunas parejas casadas que se divorcian porque la esposa gastó demasiado usando su tarjeta de crédito. Como no pueden pagar las facturas, algunos roban y otros se suicidan. Yo siempre les digo que no usen tarjetas de crédito. Si lo hacen, háganlo con criterio y mesura. Pero muchos no lo hacen así. Creen que al usar la tarjeta están comprando gratis. También sacan dinero en efectivo y su deuda aumenta con una tasa de interés tan alta que luego no pueden asumirla. Se imaginan, ¿cómo podrían los jóvenes que aún estudian pagar la deuda de sus tarjetas de crédito? Por eso, algunos roban o hacen otras cosas malas para obtener dinero o simplemente no pagan y se vuelven morosos de crédito. Yo, personalmente, he ayudado y aún ayudo a algunos de ellos y les he dicho que nunca más se vuelvan a endeudar. No tienen capacidad de pago. A algunos les pregunté cuánto debían y les di el dinero para el pago. Luego, después de algunos meses, les volví a preguntar si aún usaban sus tarjetas y si todavía tenían alguna cantidad de débito. Uno de ellos, una hermana, me dijo que todavía tenía deudas. Entonces, le di nuevamente dinero para que pagara lo que adeudaba, pero luego me dijo que aún debía. Le pregunté si me estaba diciendo la verdad sobre la deuda que tenía, pero no me había mentido. Me dijo que ayudó a otra hermana a cancelar su deuda con el dinero que yo le había dado. Le di para que pagara su deuda, pero ella no lo hizo así, sino que ayudó a otra persona. Más tarde, vi a esa otra persona, a quien ella había ayudado, que estaba manejando un buen auto. La hermana estaba en una situación de incumplimiento de pago de su tarjeta de crédito, pero le dio el dinero que yo le había dado a esa otra persona. Sin embargo, a quien ella había ayudado, conducía un auto de lujo. Pregunto, ¿realmente necesitaba ayuda a esa otra persona? Hay algunos que son así de ingenuos. Bueno, el punto es que he venido ayudando a algunos que no habían podido cubrir sus deudas con las tarjetas de crédito. Hermanos, nadie debería tener este tipo de dificultades. Algunos pierden toda su fortuna al invertir en el mercado de valores. Incluso piden prestado a otros y pierden todo el dinero. Es muy lamentable. Después, no tienen capacidad para pagar sus deudas. Ni siquiera pueden pagar los intereses. También estoy ayudando a algunos de ellos. Les pido a todos ustedes, hermanos, que a partir de ahora sean fieles al reino de Dios y nunca vuelvan a contraer deudas. Asimismo, ayudo a aquellos que están trabajando duro para el reino de Dios. Todos esos problemas financieros se originan por los malos deseos de codicia y avaricia. Hermanos, no se ofendan, por favor. No puedo evitar hablar de eso. Porque son muchos los que enfrentan esta clase de dificultades. Como no pueden controlar esos malos deseos, muchos son los que atraviesan por este tipo de pruebas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, los hijos de Dios jamás deberían involucrarse en esta clase de vida disipada. Si a pesar de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, sigue viviendo en borracheras y juergas, no podrá consagrar su corazón al Señor, ni recibir la fuerza necesaria para desecharle pecado y alcanzar la santidad. Asistir a los cultos en la iglesia no significa que tiene la fe necesaria para ser salvo. Por cierto, creo que ustedes, verdaderos cristianos que anhelan llegar a la Nueva Jerusalén, no cederán ante la tentación ni se dejarán atraer por la lujuria ni las distracciones de este mundo. Sin embargo, es bueno que se examinen a fin de llegar a ser perfectos. Pregúntense si están siendo realmente fieles en toda la casa de Dios o si están descuidando algún aspecto de su vida cristiana. Vean si están cumpliendo con sus responsabilidades en toda área de su vida. Identifiquen en qué invierten su tiempo o a qué cosa le dedican más tiempo en su vida diaria. En otras palabras, cómo están empleando su tiempo. Si están siendo fieles en toda la casa de Dios, entonces, cuando oren, la gracia y fortaleza de Dios vendrán sobre ustedes. Sentirán que el corazón de Dios está realmente complacido. Hermanos, sean fieles en toda la casa de Dios, en su iglesia, en su hogar, en su centro de trabajo y en cada lugar a donde vayan. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Hasta ahora, en estos últimos cinco mensajes, hemos hablado de las obras de la carne. Desde luego, hay muchas otras obras de la carne que se mencionan en el pasaje bíblico de hoy, cuando el versículo añade, y cosas semejantes a estas. Si se ha despojado de todo aquello que Dios le pide despojarse, es que está obedeciendo y siguiendo los deseos del Espíritu Santo y, por tanto, no cometerá ninguna obra de la carne. No pecará de acción y se esforzará por desechar su propia naturaleza pecaminosa. Día a día, se santificará cada vez más como hijo santo de un Dios totalmente santo. Hoy hemos visto varios tipos de obras de la carne. Pregunto, ¿podría acaso un hijo de Dios cometer esa clase de pecados? Si cree en Dios, naturalmente lo amará, y si lo ama, naturalmente guardará sus mandamientos. ¿Podría acaso hacer algo que no agrade a Dios? Dios dice que las obras de la carne son evidentes, y aquellos que las cometen no heredarán el reino de Dios, sino que irán al fuego eterno en el infierno. Si usted es un nuevo creyente y recién ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y aún está en el primer nivel de fe, podrá cometer alguna obra de la carne. Sin embargo, a medida que escuche la palabra de Dios, aprenderá que Dios es su Padre y que por amor nos dio a su único Hijo para ser crucificado por nuestros pecados. Así sabrá que Dios es amor y que lo ama, y también sabrá cuánto lo ama nuestro único Salvador, el Señor Jesucristo. A medida que aprenda del amor de Dios y del Señor, creerá en la palabra de Dios y llegará a amarlo más y más. Y como lo amará, guardará sus mandamientos y cortará con toda obra de la carne. Así llegará al segundo nivel de fe. En el segundo nivel de fe, a veces podrá pecar, pero inmediatamente se arrepentirá y dejará el pecado. Finalmente cortará por completo con todo tipo de obra de la carne. Entonces llegará al tercer nivel de fe. En el tercer nivel, luchará contra la naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. Hermano, si ha sido cristiano por un buen tiempo, se supone que debería estar mínimo en el tercer nivel de fe. Si usted es diácono, definitivamente deberá estar al menos en el tercer nivel de fe. No obstante, digamos que ya está en ese tercer nivel y comete alguna obra de la carne. Eso significará que habrá descendido al primer nivel de fe. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Dice que es crucificar otra vez al Señor Jesucristo. Jamás debe olvidar que el Señor fue crucificado por usted por sus pecados y que lo compró con su propia y preciosa sangre. Por eso Dios lo ha perdonado. Si es consciente de esto y si después de cortar con todo pecado, comete otra vez las sobras de la carne, eso será crucificar al Señor nuevamente y ya no habrá salvación posible. Si conoce la verdad, si sabe lo que es el pecado y la justicia y que habrá un juicio y aún así peca voluntariamente, Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento y por eso continuará pecando. Por eso Dios dice que no hay salvación para ello. Hermanos, las sobras de la carne que hemos mencionado en estos últimos mensajes son notorias y evidentes. Incluso los inconversos saben que esos pecados son graves. ¿Cuánto más entonces serán para Dios? Por eso los hijos del Dios vivo que creen en Él nunca deberán cometer esos pecados. No obstante, los nuevos creyentes, a medida que aprendan y entiendan la palabra de Dios, podrán cortar con toda obra de la carne. Si lo hacen, llegarán al segundo nivel de fe y si se despojan de todo pecado de acción, entonces alcanzarán el tercer nivel de fe. En ese momento comenzarán a luchar contra la naturaleza pecaminosa en su corazón y si llegan a despojarse de esa naturaleza, alcanzarán el cuarto nivel de fe. Y si son fieles en toda la casa de Dios, llegarán al quinto nivel de fe. Así podrán entrar a la nueva Jerusalén. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, usted ya tiene acceso a la promesa de la salvación y a la gloria en el Señor, pero esa promesa se hará realidad solo para aquellos que obedecen la palabra de Dios con verdadera fe. Lo animo a que deseche toda inmundicia de espíritu y de carne hasta que esa promesa se haga realidad. Oro en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo para que termine su carrera de la fe y esté preparado para encontrarse con el Señor como Hijo Santo de un Dios Santo. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera, toda enfermedad contagiosa. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera, en el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera, pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!